Con el compromiso de mejorar la atención que se ofrece a las mujeres víctimas de violencia y rediseñar una nueva estrategia para lograr una adecuada prevención, fueron las cartas de presentación con las que la nueva directora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo, Katia Salinas, se presentó. En entrevista, solicitada por los medios de comunicación, dijo que están en proceso de la entrega y recepción de las instalaciones. Cuando concluya, asumirá la dirección del centro. La preocupación es sobre los homicidios cometidos en contra de las mujeres. En el momento de ponernos en marcha en la dirección propiamente, la primera idea en este tema es hacer un diagnóstico de todas las rutas, las líneas de acción que se han estado trabajando por los centros de justicia de las mujeres, centros de empoderamiento, y con base en ello reforzar, mejorar y seguir trabajando en la línea que el señor gobernador ha marcado en el tema de acceso de justicia a las mujeres. Se está haciendo un diagnóstico de todos los pasos a seguir y de todos los casos, uno por uno, se están analizando, no solamente este caso que usted comenta. En este momento yo no estoy en aptitud de emitir un pronunciamiento al respecto, lo que sí le reitero que la instrucción del gobernador, de la señora Carolina, de la secretaria de las mujeres, del procurador en el marco que compete al tema de ministerios públicos, es actuar con prontitud, con empatía hacia las víctimas y seguir logrando que estos centros cumplan su objetivo, cuál es que las mujeres tengan acceso a sus derechos en este tema, no solo de violencia, sino cualquier tema de género. Añadió que la operación del centro no se ha interrumpido y las mujeres que acuden a realizar una denuncia, se están atendiendo al igual que las que están recibiendo terapias y asesorías. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.